Ojos que no ven, corazón que resiste. Transcurridos 40 días de iniciado el paro nacional en Colombia, acorde con la organización no gubernamental Temblores, se han presentado 65 casos de personas que han perdido al menos una de sus vistas, producto de disparos de munición de goma efectuados por el ESMAD. Según su investigación, el 40% de los casos registrados corresponden a disparos intencionados efectuados por parte de la mal llamada Fuerza Pública. 65 personas amputadas de al menos una de sus visiones, una dramática cifra para un país garantista y democrática, según el decir de quien hoy ocupa la Casa de Nariño. Un proceder violento y malévolo este de disparar a mansalva y con propósitos predeterminados, que no tienen ocurrencia solo en nuestro país. A nivel mundial, en países como Chile, durante el estallido de 2019 se registraron 405 amputaciones oculares, entre las cuales figura la padecida por el joven fotógrafo Gustavo Gatica, quien fue impactado con perdigones en su rostro que lo cegaron totalmente. Una práctica cada vez más común en el ejercicio violento de la defensa del poder por parte de quienes lo controlan. Y que se extiende a más países, entre ellos Francia, país en el cual 43 manifestantes enrolados en el movimiento social conocido como chalecos amarillos perdieron una de sus vistas en protestas ecaecidas entre los años 2017 y 2018. Otras tantas personas fueron lesionadas en otras partes de sus rostros, tales como dientes, mandíbula, cráneo y frente. Una tendencia que no obedece a algún país en específico, y sí al ejercicio del poder como terrorismo de Estado. Pues según la Organización de las Naciones Unidas, las víctimas oculares también tienen registro en la resistencia desplegada por los palestinos, en contra de la ocupación que padecen de su territorio por parte de Israel. Allí, en noviembre de 2019, el fotógrafo palestino Muad Amané perdió su vista izquierda después de ser alcanzado por una bala de goma durante una protesta en Gaza. Un fenómeno también registrado en España durante los primeros meses del 2021, cuando una de las manifestantes que protestaba en contra de la detención del artista Pablo Hassel sufrió la pérdida de su ojo derecho, un suceso que no es único en el país ibérico, ya que hechos similares también han sucedido en contra de manifestantes movilizados por la independencia de Cataluña. Una tendencia global que aparece toda vez que el poder o la institucionalidad es cuestionada por los pueblos. Una correlación que puede establecerse teniendo en cuenta los escenarios donde estos hechos violentos han tenido lugar, donde las balas de goma pretenden ser acalladoras del clamor popular, siendo apuntadas oprobiosamente al rostro de los manifestantes, con el único propósito de generar miedo y así como disipar demandas populares que son legítimamente ejercidas a través del derecho a la protesta. Una estrategia del poder claramente terrorista. Violencia desplegada en aras de imponer ejemplo para ablandar las movilizaciones sociales y para lo cual en la institución policial y militar forman a quienes disparan las armas bajo técnicas de francotiradores, evidente en la precisión del impacto. Las amputaciones sufridas por quienes expresan en las calles sus derechos y exigen un gobierno que responda a los intereses de las mayorías y no de la minoría no son por tanto casuales, no. Responden a una concepción y ejercicio del poder cada vez más terrorista, cada vez más dispuesto a violentar, amputar, asesinar o desaparecer a quien se le oponga. La exigencia de justicia para quienes sufren esta violencia y con ella del cese del terrorismo y de la impunidad va de la mano con la exigencia del Estado para que cubra todos los costos que implican la atención de las personas afectadas. Como la reparación por las afectaciones sufridas, las que se sabe, páguese lo que se pague, nunca alcanzarán a reparar en su totalidad las secuelas que permanecen de por vida en las personas afectadas, tanto en lo físico como en lo mental. Déjenos sus comentarios y haga parte de nuestro refuerzo contra la desinformación.